hey guys this is ever for ever gracias por acompañarme un nuevo vídeo su gran amigo ever for ever the only one hey guys this is ever for ever otro vídeo más esto ya nos encontramos en sur city en el caserío el higuerón hoy venimos a mostrarle un bonito terreno que está lo vamos lo van a poner a la venta para que ustedes lo puedan apreciar estamos aproximada a un minuto de los hoteles de punta mango y aquí estamos con mi querida esposa a ida forever ahí estamos en el chip y esta es la calle de sur city 2 que ya está terminada vamos a darles por aquí se entra para el terreno vamos a mostrárselos bueno vamos a recorrer la calle ya salimos de la calle de sur city cantón el zapote el higuerón verdad esto queda en jucuarán usulután pero se entra por el lado de el cuco por la calle de sur city 2 bueno y aquí nos vamos a mostrar el terreno vamos aquí vamos a cruzar la mano derecha bueno y aquí venimos mostrándole ya en la calle rústica rumbo al terreno ya vamos a punto de llegar del terreno son 3.594 metros cuadrados cantón el zapote el higuerón hemos llegado al terreno bueno aquí estoy con mi querida esposa a ida forever como estamos a ida hola buenos días como están aquí mostrándoles siempre los mejores terrenos y ahora nos encontramos en el sur city 2 estamos aproximadamente a unos dos minutos de la calle principal del sur city la verdad que acá para todos aquellos que buscan vivir fuera del bullicio este lugar perfecto en el terreno está muy grande cantón el zapote el higuerón pertenece a jucuarán usulután bueno vamos a mostrar este bonito terreno que venimos a presenciarse lo para que lo vean está muy lindo está muy amplio está bien chapudado la calle es así toda la calle pero rústica pero accesible para llegar pero es un terreno muy amplio 3.594 metros cuadrados grandísima grandísima y media manzana aquí está el falso qué bonito aquí puede tener su finquita se va a dar gusto de sembrar sus árboles frutales está cerca la electricidad y el agua potable entonces apropiado para hacer una casa bajo los árboles a mirar traves y tener su terreno su ganado a un lado para muchas cosas se pueden hacer con este terreno tan grande tan bonito y lo mejor que está plano si totalmente plano se ve que es tierra tierra fértil también si se ve negrita la tierra estamos aproximadamente a unos 10 minutos de todas las playas bellas de oloriente las flores la ventana la ventana no hombre el día puede que al rededor ventila mucho acá sí verdad entonces este es el terreno mira qué bonito ese árbol una casa es una casa es verdad está bien chapodado este terreno está bien trabajado y atrás que hay una quebrada está larga la quebrada pues este es el terreno que venimos a mostrarle 3.594 metros cuadrados tiene una montañita al fondo miren qué bonito pero llega hasta los linderos venimos caminando todo el terreno llega hasta los linderos usted puede observar y este con la casta que es este 6 es una ceiba miren qué preciosa bueno y atrás de la ceiba está el lindero la ceiba está adentro del solar miren qué bonito 3.594 metros cuadrados miren qué bonito vamos a levantarles el drone la verdad que sí me ha gustado este terreno está muy bonito se usa para todos aquellos que buscan vivir en la naturaleza en el campo vivir en la naturaleza mirar la montaña cerca de la montaña y cerca de la playa sí exactamente qué bonito vamos a levantarles el drone y Gracias por ver el video. 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 ¿Qué han disfrutado de esas vistas aéreas? miren qué belleza de seiba miren en un seibón que está dentro del lindero y este es el terreno que les venimos a mostrar 3.500 94 metros cuadrados bien cercado con una montañita atrás que eso lo que le da la frescura al terreno te voy a decir hay una montaña aquí hay otra montaña y hay como un cañón que este cañón hace que pase de aire acá y se siente fresco además de eso se escuchan las olas del mar se escucha el mar se estamos a levantar despertar en lo fresco con las olas del mar que escuchan esas olas del mar no hombre eso es lo más que no estaba contando el joven que nos vino hacia la propiedad que hay una comunidad de unos gringos por ahí es norteamericanos hay muchos norteamericanos que han comprado terrenos han comprado terrenos por este lado de aquí arribita dice si acuérdate que este es un área de surf entonces mucha gente va a buscar potencial potencial del potencial aquí bueno y seguimos recorriendo en el terreno y viene lo mejor el precio el precio es de 115 mil dólares poquito negociable para todas aquellas personas que están interesadas en este bonito terreno les vamos a estar dejando el número en pantalla para que ustedes contacten a everforever o contacten al dueño de la propiedad para que usted pueda negociarlo con ellos venimos recorriendo un terreno muy plano un terreno muy plano quiero mostrarte qué tan fértil puede ser esta tierra mira negrita suelta esto significa que esto es una tierra virgen esto es una tierra bien fértil usted quiere vivir a tener su finquita sembrar sus arbolitos tener sus qué sé yo verdad cultivos el ganado ser autosostenible aquí en esta área lo pueden hacer qué árbol de aquel con acá este y aquel grandote es alto con acá se también bueno qué bonito sigamos recorriendo el terreno vamos a estar dejando los números en pantalla para todas aquellas personas que quieran cumplir sus sueños salvadoreños vivir en la montaña en el campo y a un lado el mar porque se voy en las olas del mar hasta aquí estamos a dos minutos de la calle de sur siri y de sur siri al otro lado estamos a un minuto de la playa muy bonito muy muy bonito terreno grande si está grande tres mil quinientos noventa y cuatro metros cuadrados bueno recuérdense yo soy ever forever siempre mostrándole los mejores terrenos en el salvador este día le tocó a jucuarán usulután cantón el zapote el liguero muy bonito yo soy el forever suscríbase a mi canal de le like comparta con sus amigos dejen sus comentarios toque la campanita para seguir viendo los vídeos en primicia y no deje ver los comerciales porque de esa manera como nosotros monetizamos gracias por su apoyo gracias a todos aquellos que nos siguen especialmente la gente que anda buscando propiedades este el terreno apropiado para usted mire nuevamente el precio es de 115 mil dólares poquito negociable bueno espero que les haya gustado este bonito terreno está amplio está grandes aquí caben unas 20 casas está grande este terreno y al estilo ever forever sin vecinos sin vecinos exacto pero con una mega terreno el de nosotros se queda chiquita la parte correcta correcta pero bueno recuerden yo soy el forever y vengo a mostrarle los mejores terrenos que hay en el salvador se despide ustedes como digo en todos los vídeos su gran amigo ever forever the only one bye bye gracias a todos por ver los videos de ever forever se despide su gran amigo ever forever the only one bye bye